Ya está con nosotros Manuel Aguilera Vital, delegado de PRODECOM en Puebla. Bienvenido, Manuel. Hola. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias, gracias. Muy buenos días. Pues agradezco mucho su anfitrionía y la apertura que nos brindan a nuestra institución para poder platicar con sus amables radioescuchas. No, no, gracias a ti por estar, porque aparte traes un tema muy interesante. Ya habías estado con nosotros platicando de qué hace la PRODECOM. Así es. Rápidamente recuérdanos qué hace para que pasemos a lo que importa. Perfecto. Pues miren, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público que tiene como visión principalmente proteger los derechos humanos de las personas pagadoras de impuestos en México, pero además lo que busca es fomentar una cultura contributiva. Es decir, que todos y cada uno de nosotros cumplamos con nuestra obligación de pagar impuestos. Nuestro Procurador lo que nos ha instruido es buscar una nueva sinergia entre las autoridades y las personas pagadoras de impuestos. Es decir, buscamos nosotros generar un suelo parejo, un piso parejo, para que la relación entre las autoridades fiscales y las personas pagadoras de impuestos sean de una manera más pareja, valga la expresión, pero siempre fomentando en todo momento el respeto a los derechos de las personas contribuyentes. O sea, que paguemos los impuestos de manera sana. Es correcto, que paguemos los impuestos de una manera sana y que nosotros eventualmente si consideramos que hay alguna actuación que pudiera ser no la adecuada, si está dentro de los ámbitos que nosotros podemos apoyar, que sepan que no está sola la persona contribuyente. Una preguntita, por ignorancia absoluta de mi parte. Una persona, como dicen, que ya tiene pleito con la Secretaría de Hacienda, digamos con el SAT, que ya tiene pleito, ¿puede recurrir a ustedes? Nosotros tenemos diversos servicios. Por ejemplo, en primera instancia tenemos con un servicio de orientación y asesoría. Este servicio de orientación y asesoría, lo que busca, se los expondré en un ejemplo. Por ejemplo, pensemos una ciudadana que tiene una tintorería que eventualmente se le olvidó, se le pasó, presentar su respectiva declaración dentro del periodo de tiempo que le tocaba. Se le pasa, esto obviamente al no presentar en tiempo y forma, pues le genera una multa. Claro. Entonces, muchas personas que nos llegan a nosotros nos llegan así. Oiga, es que me llegó una multa, ya sea en un momento determinado a través de una autoridad coordinada, que podría ser a través del personal de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de Puebla o del gobierno del Estado de Tlaxcala. Y bueno, nosotros le podemos, a través del servicio de orientación y asesoría, brindar cuál es la mejor atención. Es decir, si todavía estamos en plazo para interponer un medio de defensa, lo que analizamos al área de representación legal. Si por alguna razón las personas ya llegan con nosotros desfasado el tiempo, podemos darles un servicio para obtener una reducción de multa. O, por ejemplo, hay una persona que quiere presentar sus declaraciones, nosotros les podemos ayudar. Por ejemplo, nosotros cuando presenten todas las personas físicas su declaración en el mes de abril, nosotros implementamos jornadas extraordinarias para poder auxiliar a las personas a presentar sus declaraciones. Y todo es gratuito. Qué bueno, ¿no? Qué buena labor. Otro de los servicios que tenemos es el área de quejas. En este servicio, por ejemplo, tú entras normal al portal y pretendes presentar tu declaración. Pero resulta que por alguna circunstancia no puedes acceder a alguna herramienta. Captura de pantalla, documentas toda esta falla, toda esta problemática, vas con nosotros y nosotros te podemos presentar una queja para que el SAT, pero obviamente estamos las capturas, para documentar. Claro. ¿Por no de repente se saturan de trabajo en tiempo de presentar estas declaraciones? Un poquito. Sí. Un poquito. Me imagino. Un poquito, un poquito. Pero no les basta porque vienen a decirnos. Es que entramos nosotros como contribuyentes, entramos en terror nosotros como contribuyentes de, ay, no podía hacer este trámite o se me pasó o lo que sea y nos da terror. O sea, un problema con el SAT a mí sí me da miedo. Fíjense que voy a aprovechar para comentarles una anécdota. O sea, tuvimos el caso, para mí es un caso muy importante y un caso de éxito, en el cual unas personas contribuyentes llegaron con nosotros. Ellos ya eran personas adultas, pero en algún momento de su vida laboral tuvieron la oportunidad de trabajar en el Reino de España. En algún momento de su vida obtuvieron una pensión en el Reino de España. Y, bueno, pues ellos vinieron aquí a Puebla a continuar con su vida, su vida familiar. Y aquí tienen una pensión por parte del IMSS. Entonces, nosotros a través del Servicio de Orientación y Asesoría logramos obtener para ellos una constancia de que, bueno, ellos tributaron aquí o tributan aquí en México, pero además que pagaron sus impuestos en España y no pagaron un doble impuesto. Es decir, logramos la aplicación, ahora sí que en favor de dos personas, de un tratado internacional para evitar la doble tributación. Ok. O sea, digo, son cosas que para nosotros, bueno, pues son logros importantes. No, para el causante más. No, efectivamente. Feliz de la vida. Sí, ¿no? Y digo, y bueno, ya estas personas, pues bueno, el próximo año esperamos que vayan con nosotros pues para apoyarlos en esos trámites, ¿no? Claro. Otro de los servicios que nosotros tenemos es uno que se llama Acuerdos Conclusivos. Te llega una revisión de gabinete, una visita domiciliaria. Y para no entrar en detalles muy técnicos, antes de que te finquen el crédito fiscal, tú puedes acudir con nosotros en un plazo hasta de 20 días máximo a efecto de que podamos entrar en un procedimiento para conversar con la autoridad a través del denominado procedimiento de acuerdo conclusivo para que puedas regularizar tu situación fiscal. Es decir, por ejemplo, una persona por alguna razón omitió pagar debidamente los impuestos por un error. Ok. Bueno, pero entonces van con nosotros, se acredita ese error, se documenta, se le da la oportunidad a la persona contribuyente, a esa persona física o moral, de poder regularizar su situación fiscal. Y si es la primera ocasión que accede a este procedimiento, podría obtener un beneficio de no pagar multas. Solamente pagaría su impuesto y su actualización, digo, como cualquier deuda. Como dicen, como Dios manda. Como Dios manda, efectivamente. Pero con la posibilidad de no pagar la multa. No, pues está rete bien. Y además, bueno, otro servicio que también tenemos es el servicio de representación legal. Nosotros brindamos servicio de abogado hasta más o menos por un monto de un millón cien mil pesos. Entonces, ok. Esos son nuestros, así a grosso modo, nuestros servicios. No, pues está rete bien. Está rete bien porque por lo que estoy oyendo, están de parte del causante. Es correcto. O sea, ¿para eso están? Sí, esa es nuestra... Para ayudar al causante. Esa es la instrucción que tenemos por parte de nuestro procurador, nuestra subprocuradora, bueno, y todos nuestros subprocuradores, de atender al contribuyente. Muy bien. Yo lo dije la vez pasada que estuvieron por acá, que estuviste por acá, Manuel. Es un servicio que muchos mexicanos no sabemos que existe. Así es. Yo no tenía ni idea ahí. Nos empezamos a tronar los dedos porque, ay, ya ven los puestos. Ay, me llegó un correo del SAT. Yo cuando veo mi busón tributario me quiero morir. Lo abrí y mejor no lo abro porque no me van a darse cuenta de que sí me di cuenta que me notificaron. ¿No? Sí. Bueno, para todos esos miedos y todas esas dudas está el PRODECOM. Bueno, la PRODECOM, ¿no? Así es. Y también nos está dejando, Manuel, bueno, a ver, ya hicimos el panorama, ya sabemos de qué va, pero tú vienes a invitarnos a que a partir de febrero hagamos una cita para poder... Es correcto. Parte de las... Bueno, de la finalidad que tenemos para mejorar nuestra atención al público va encaminada a que a partir del mes de febrero solamente vamos a atender a través de cita previa. En el buscador de su preferencia, pues las personas contribuyentes pueden buscar citas PRODECOM. Ahí les apertura una página en donde pueden crear un usuario y una contraseña. Y a partir de ahí nosotros podemos auxiliarles a efecto de que, bueno, pues ellos puedan generar su cita. Y ya ellos aseguren la atención. Nosotros atendemos de lunes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde. No quiere decir que nos vayamos a las tres. O sea, hay trabajo administrativo que hacer, pero eventualmente, pues lo que se busca es poder auxiliar a las personas contribuyentes dentro de ese horario. Ok, bueno. Bueno, pues si usted necesita los servicios de la PRODECOM, entra a la página de internet, ¿qué es? ¿Cuál? En este caso sería citas.prodECOM. Arroba... Bueno, perdón. A ver, ahí va de nuevo. Va de nuevo, va de nuevo. Para que la apunte. Eso es lo bueno de estar en vivo. Sí, claro. Y que no nos ven cuando trastabillamos un poquito la lengua. Es a través en la página citas.prodECOM.gov.mx. Perfecto. Eventualmente, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna problemática para poder ingresar a esta página o lo que sea, bueno, pongo a disposición los números de teléfono de la delegación. Es el 2222-33-4955 en la extensión 4501 o 4509, en la cual, bueno, pues su servidor podría auxiliarlos a efecto de que, bueno, pues si es el caso, pues poderles auxiliar a generar su usuario y su contraseña. Perfecto. Bueno, especialmente, digo, si son personas de la tercera edad que en ocasiones pudieran llegar a tener algún tema, con todo gusto... Que somos, en mi caso, en mi caso soy analfabeta cibernético. Entonces ahí me cae de perla su ayuda. No, claro. Y imagínate, yo me siento un error entre la silla y el teclado. Sí. Está bueno. Está bueno, lo que lo he escuchado. Sí, 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 sí. Pero así, con todo gusto, ahí estamos para poderlos auxiliar, pues esa es la finalidad, hacer asequible la atención y que nadie se quede sin la posibilidad de poder ser atendido. Claro, claro. Y más ahora que ya se va a venir la temporada de todo esto de las declaraciones. Es correcto. Digo, ahí ya, cuando ya estemos un poquito más adelantados, igual si nos permiten poderles venir a dar una plática un poquito más grande, con todo gusto. Ok. Me traigo al equipo de orientación y asesoría, digo, y lo podemos ahí comentar. Eso estaría rete bien, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que todas las herramientas que nos ayuden, no asaltarnos los impuestos, sino hacerlo de manera sana. Y correcta. Hacerlo bien. Porque de repente nos equivocamos, ¿no? Bueno, hace muchos años yo platicaba con una amiga que vive en Suecia y nos decía, ustedes se quejan porque pagan sobre el 35% de sus ingresos en impuestos. Si en Suecia pagamos el 60% de lo que ganamos, el 60% son impuestos. La diferencia está en que allá sabes cómo funciona y todo el mundo tiene claro a dónde entra, cómo sale, a dónde sale, ¿no? Aquí de repente nos quejamos de que no sabemos, pero tampoco nos acercamos para saber cómo funciona, cómo está el tema, a dónde van, cómo van, todo. Ese es precisamente el tema, otra parte de las cuestiones que nosotros tenemos, que es difundir la cultura contributiva. Y de ahí la importancia, pues bueno, de estos, dejamos ahí unos materiales para que puedas distribuir con tus escuchas. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Son, son, nuestra revista es Prodecon, es Prodecon Contigo. Y bueno, nosotros ahí, digo, ahorita te dejamos ahí unos ejemplares, pero también en nuestra página de X, ustedes pueden descargarla de manera digital. En nuestra página de internet hay una biblioteca digital en donde pueden acceder a diversos materiales que pueden ser, pues, de mucha utilidad. Así es. Que nos dan mejores herramientas a efecto de poder ejercer nuestros derechos. El conocimiento no ocupa espacio. Eso. ¿No? Este, nos deja Manuel tres paquetes, son tres libros, dos, tres libros y dos revistas por paquete. Este, este, si usted quiere, uno se llama la justicia social en materia fiscal y, pues, es todo el tema de cómo funciona la materia fiscal, qué le dice ahí, cómo aplicarlas, a quién acercarse, de qué va el tema fiscal. Otro, este... ¿Para mejorar tu inglés? Para mejorar el inglés, lo voy a tratar de traducir, los pagadores de impuestos y sus derechos a nivel global, ¿no? Los derechos globales de los pagadores de impuestos y este que me llamó mucho la atención, historias de terror vividas por contribuyentes en México. Sí, es correcto, es parte de las primeras publicaciones que llegó a hacer la institución, en donde, bueno, a manera de cuento, pues, te cuentan 101 historias de terror. No, me imagino. Viene hasta para platicarlas en el radio. Sí, tienen historias de terror que tienen que ver mucho con este tema de que ignoramos cómo funciona el sistema tributario, ¿no? Eso, así es. Este, entonces nos da pánico recibir... Yo me acuerdo que abría mi correo y veía a SAT y decía, no, por favor. Sí. Ahora que rompí. Ahora que hice, sí, sí. No, y además, es importante poderle decir a todos los escuchas que cuando les llegue una notificación, tengan alguna duda, pues, pueden generar su cita, acudir con nosotros. Obviamente, pues, tienen que llevar su fiel, su contraseña, su identificación. Claro, claro. Digo, no le damos atención. Digo, somos, optamos bajo un principio de buena fe, pero, pues, si tú me dices que eres Manuel, digo, no hay manueles malos. Entonces, te vamos a creer, pero, pues, enséñame que... No, y aparte, para saber cuál es tu situación, pues, necesito entrar a la plataforma del SAT y para eso necesito tu fiel, tu RFC, ¿no? Y hoy todo se hace en presencia del contribuyente. Entonces... Nosotros no nos quedamos con ninguna información. No, no va usted a poder ir a ver cómo está la situación fiscal de su compadre. No. No. Ni de su vecino, ni del marido, que ya no quiere ser su marido. No, nada más la suya. Es correcto. Bueno. Gracias, Manuel. Pues, muchísimas gracias a ustedes por su anfitrionía, su generosidad y, pues, no tengo más que agradecerles y recordarle a sus escuchas que en la PRODECON estamos para servirle y, concretamente, aquí en la colonia Carmen Huexotitla, en Avenida 2 Sur, 3918. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Ah, bueno, pues, ya, ya sé. Están muy céntricos, además. Además, sí. Sí. Manuel Aguilera Vital, delegado de PRODECON en Puebla y Tlaxcala. Atención. Atención a la ciudadanía. Eso. Eso es lo que necesitamos. Sí. Gracias.